¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya lo leyeron y como siempre digo en el título, el día de hoy vamos a hacer una pequeña ruta off-road hacia la presa de Umekuaro, si no estoy mal con el nombre. Y como no podía hacer falta, el buen Raúl Biker va con nosotros. Nuevamente no sabemos cómo llegar a la ubicación, pero echando a pereza aprende. Lo malo es eso, vean, el clima está nubladísimo. No está lloviendo, por suerte. Y creo que el clima decía que no iba a llover, que solamente iba a estar nublado. Pero sí me da un poco de miedo. Igual vengo preparado con mi impermeable y todo lo necesario para guardar las cámaras y que no se vayan a echar a perder. Para esta ruta, la primera etapa es una ruta que ya hice, que fue la primera vez que saqué la KTM al off-road. Que el video se lo dejaré aquí abajo en la descripción, para que lo vayan a ver si es que aún no lo han visto. Así que pues nada amigos, espero que se queden hasta el final de este video y vamos a comenzar. Let's go. Aquí comenzamos la ruta. Esto ya lo han visto y les repito en otro video. De hecho muchos me preguntaron, ¿dónde está? ¿Cómo llego ahí? No sé qué. Aquí, justo a espaldas de estos arbolotes, hay una, ¿cómo se llama? Hay un fraccionamiento que se llama Residencial Bosques de la Presa. Así buscan en el Google Maps y les va a salir. Y ya literal, de donde está la entrada al fraccionamiento, a un lado está la entrada a la terrazería. O sea pues, que les repito, esto, en esa vez se los conté, esta ruta es más enfocada o es más utilizada por ciclistas. No sé cómo se le llame, es que si digo, creo que también se puede llamar bikers, pero no sé cómo decir que me refiero a en bici, no en moto. Pero, como ha estado lloviendo los últimos días, sí hay bastante, bastante lodo y charcos de agua. Y la neta ahora no me quiero ensuciar, entonces por eso vamos tranquilos. Vean nada más, aquí está la diferencia total de cómo está el agua actualmente y cómo estaba la vez que venimos. Es más, voy a irme exactamente al mismo sitio donde llegamos la vez pasada, que es allá a la derecha. Si no se acordarán, la vez pasada llegamos más o menos igual y llegamos justo a esos árboles de ahí. Entonces, fíjense dónde está el agua. No manches, sí se nota que las lluvias hicieron lo suyo. Vean, no, ni inventen. Vean nada más. O sea, vean dónde está el agua. El agua está aquí luego, luego ya. La vez pasada, no sé cuántos metros todavía pudimos caminar hasta allá. Y todo eso de aquí no había agua, todo eso de aquí no había agua. O sea, no manches. Aquí es cuando nos damos cuenta que el ciclo del agua y la naturaleza siempre hacen su trabajo como debe de ser. Pero somos nosotros los humanos, las personas que nos encargamos de echar todo a perder. Pero vean, la vez pasada todavía había un buen de piedras y como otro caminito. Y todavía más abajo podíamos caminar. Y ahora luego luego, vean, ahí está el árbol y luego luego está el agua. Y la vez pasada eso no pasaba. Ya nos vamos a regresar. Entonces, queremos explorar por otro lado y pues a ver qué sale. Bien, ya continuaremos con la ruta hacia la otra presa. Ya lo bueno que ya está saliendo el sol. Eso es bueno porque ya puede ser que esté seco el... Más seco pues la tierra. Y le podamos pisar un poquito porque la neta vamos bien lento. Pero es porque no nos queremos ensuciar. Van a decir, no manches, pues la ruta off-road es para eso. Para ir bien sucios y que la chingada. Pero no. Yo vengo a disfrutar mi moto, disfrutar la ruta. Y pues en compañía de mi compita. Uf, uf. De mi compita el buen Raúl Biker. Ya de aquí en adelante, todo es nuevo. La vez pasada que venimos para acá, no llegamos hasta esto. Sino solamente ahí a la... Donde hicimos la parada. Donde tuvimos una larga charla reflexiva. Y... Uy. Uf. Si es para acá, Raúl. Aquí aguas, güey. Sí, aquí está bien fangoso, amigo. ¡Ah, maldito! Espera. Si pasaste ya. Espérame, porque se puso el control de tracción. Ah, se le activó el control de tracción al Gustavo. ¡Uf! ¡Venamos, vamos! ¡Híjole, híjole! Despacito, despacito. ¡Híjole! ¿Es que el motor se va a pasar por el cabo Gustavo? Sí, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡No le pares, dale, pares, no le pares! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uy, la madre! ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, para eso estamos aquí, para aprender a controlar nuestras motos de acá. Por eso me gusta salir mucho con Raúl, porque con Raúl venimos más como a aprender, como no queremos aparentar que somos expertos o que sabemos hacer las cosas si realmente no sabemos. Uf, uf, vámonos para arriba. Yo la Aeta ni si así, vamos bien. Pincha rusa el que trae el GPS. Y viene atrás el güey. ¡Buenos días! No, mancha, para acá está bien feo. ¿Ya parece enduro esto? ¡Uf! 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 ¡Uy, aquí ya no sé para donde sea! Hay dos caminos, izquierda y derecha. Deja que venga mejor Raúl, porque de aquí ya no sé para dónde chingados darle. ¡Uf! ¡Uf! ¡Agua de hueá! No, es por acá. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! Esta bajada así está complicated. Ya parece más como tipo enduro. A ver. Les digo, yo no soy experto, por eso la estoy bajando así. Sé que no debería bajar los pies, pero la neta me da miedo soltarme. O sea, soltar la moto en primera. ¡Uf! Nada más le estoy dando pequeños toquecitos al freno delantero. O sea, no, no, no estoy intentando no bloquear la llanta. Que igual no se puede bloquear esta llanta porque el ABS solamente se desconecta en la llanta trasera. Pero, si hay un chingo de piedras. Espero que no se me caiga el pinche Raulito. Que no creo, no está tan güey. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Despacito, despacito, carnal. No llevamos prisa. ¡Uy! ¡No mames! Estamos llegando a un lugar donde no sea. ¿Qué chingados vamos a hacer? ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, echando a perder se aprende. Ahí está. Llegamos. Niño andador. Que ya. Que se ve todavía más seco y ya todo. ¡Ay, cabrón! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sin miedo, eh! ¡Sin miedo al éxito, padre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! ¡Fuck you! Vean, vamos a pasar ahora un pinche cerrito. Vamos a un riachuelo. Yo no sé cómo diferenciar entre un río y un riachuelo. Vean, ahí yo te digo que está. Esta ruta está hecha más como para ciclistas. ¿Qué? ¿Eso pasamos? Sí, güey. Tenemos que pasar, güey. A esto venimos. A ver. A ver. A ver. Ya, y lo que uno viene a hacer. Pero. No, 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 no. Esto sí está. Es para estar lento. ¡Uf! 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 ¿Qué pedo va a ser? La piedra. ¡Uf! 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 ¡Vámonos, hijo de verdad! Bájate de la moto. Espérate, ahí va. Una, dos. No, es que... No le met... Necesito meterle más carga atrás, el peso atrás. Ahí va. ¿Nueve da? Ya, dos, tres. Se nos cae. A ver, apágala, güey. Que no llore, ¿qué hace? Güey, era más fácil por allá. ¿No era? La hago para atrás, ¿no? La intentamos por ahí. Sí, güey. Ya nos vamos a mojar las patas, mi hermanito. Ni pedo, güey. Dale para atrás. ¡Uf! ¡Uf! ¿La dejaste prendida ahí? Todo, güey. ¡Uf! Este rodado está más difícil. De lo que creímos. Chances, si no hubiera llovido, sería más fácil. Pero por la pinche llovía es un pedo, totote. ¿Con qué no se me caiga la moto? No hay pedo. Dale, güey. A ver, suerte. Vamos a por ahí. No, güey. No, güey. No, güey. ¡Ah, sí! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Cuánto costó? Wey, llevamos una media hora yo creo allí Si puedes o te ayudo Dale, yo te empujo No, wey, nos costó una y la mitad del otro Vean cómo estoy Yo no tanto, wey, pero tú sí Wey, pero mis piecitos, wey Ay, no manches, sí me canje, wey Yo también, wey, no mames Wey, Raulito, miren si está más sucio Fue muy fácil pasar esa porque es muy ligera Pesa, ¿qué, 108 kilos? 118 118 kilos pesa esta moto, entonces literal la pasamos caminando Pero esta costó un huevo, es muy ligera la neta Pesa, según yo tengo entendido como 160 y tantos, 170 kilos Full, ya con todos los líquidos Yo ahorita traí el tanque de gasolina lleno Pero nos costó uno, neta Ciclistas nos decían, no, pues la neta O sea, dijeron que esa era la prueba difícil para llegar a nuestra meta Nos quedamos atascadísimos Vean, 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 vean No, manches Ya ves esto, ves esto A ver, a ver No, manches No, pero amigos Por eso hacemos, nos gusta este pedo O sea, nos gusta O sea, es lo que les digo Hay diferentes tipos de motociclistas Hay gente que le gusta ir A mucha velocidad Gente que le gusta Curvear un buen A Raúl les también nos encanta andar entre el Desmadre este Muy rápido Pero irnos divirtiendo Con las pruebas que nos pone la naturaleza Y este lugar Ya habían pasado Raúl antes Pero pasó en un tiempo que no era temporal de lluvias Ahorita como hay temporal de lluvias Pues está el riachuelo Y eso hace que las piedras se vuelvan súper resbalosas Pero Continuemos con el viaje Bueno amigos Después de media hora pudimos pasar por ahí Por fin Incluso estábamos hablando de eso Si esta ruta me la viento yo solo Se los juro no paso No paso ni a madrazos paso por ahí Porque a lo mejor mi experiencia no me da para más Con Raúl apenas pudimos pasar Ufff otro río Nuestro némesis Y las piedras de río son Venga, venga, venga Gustavo Está fácil la verdad Ese Gustavo A huevo, a huevo, a huevo Así lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos Sí Ahora sí que tierra sueltita Ay, ay, ay Cómo me gusta andar en moto Bueno, ya nos incorporamos al asfalto Nos costó demasiado trabajo en serio pasar ahí Pero es lo divertido Bueno, a mí se me hace muy divertido eso Yo sé que para muchos van a decir Nah, manches, qué huevo Andar empujando tu moto Y enlodándote Empujándote los pies Todo sucio Pues te digo Es cuestión de gustos A mí la neta Este tipo de motociclismo Esta rama No sé cómo sea el nombre correcto Me gusta demasiado La neta A mí me gustaría Que todos mis compas Trajeran motos Doble Propósito Adventures Y acá Para hacer este tipo de rutas Con mis amigos Porque la neta Son con los Con los únicos Que me gusta rodar así Chido, chido Porque nos conocemos pues Vean nada más No, ya de aquí se ve Uy, está bien bonito Uy Qué divertido Ahora falta saber Por dónde podemos entrar para allá Vale, por qué voy Uy, animalitos Vamos a buscar un Un lugar donde podamos estar chido Y a lo mejor vendan comida La neta Tengo hambre Listo amigos Ya estamos aquí En un restaurante Se llama Arco Iris Les repito Y vean nada más La mesa que Que eligió el Raúl Vean nada más Vean nada más La vista que tenemos Ahí está la presita Papá Nada más Y ahorita para ahorita Les enseñamos Que tuvimos de comer Raúl ya se limpió la cara Porque estaba todo sucio De lodo Porque cuando me ayudó A empujarla Las primeras veces Que lo intentamos Se puso justo atrás de la moto Y ya la salió a fondo Pues toda la tierra Se la aventé a la cara Esto amigos Ya llegó nuestra comida Nos pedimos una carrita Entre los dos De agua de limón Y yo me pedí esto Es un filete de pescado Empanizadito Vean nada más Su ensaladita Su arrocito La cebolla no me gusta Como lo voy a decirle Y el Raúl Vean Fresa Unos camaroncitos empanizados Igual tienen lo mismo Nada más que el tres camarones Me dio ese filetito Ahora vamos a buscar un lugar A ver un buen spot Para unas fotillos Para el Instagram Ya saben que Que pues Es lo chido Subir al Instagram fotos Que por cierto Si no me siguen Pues les recomiendo Que vayan a hacerlo Porque Ahí Enseño muchas veces Cosas de los videos Antes de que se suban Modificaciones de las motos Antes de que suba el video Todo ese tipo de cosas La neta La bandita de Instagram Es la que primero Se entera de todo Entonces Yo los invito A que me sigan por allá La neta subo Contenido entretenido Buenas fotos Listo amigos Ya estamos aquí En Encontramos este spot Que antes Te ve muy perro Como para unas fotos Y la chingada No sé por qué Pero aquí se ve bien planito Esto Pero ahorita está así Está muy inclinado Por eso las motos Están hacia arriba Para que no se vayan A caer de lado Y está muy chingón Por aquí Y ahora aquí Venimos a tomarle Unas fotos Para el Instagram La foto de la miniatura Ya Raúl Miren Una con su camarilla Y tomando fotos Pero bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Si les haya gustado Si fue así Ya sé que le pueden dar Un buen like Comenten Compártanlo Suscríbanse Y todo eso Que ya saben hacer Estoy en este tronquito Aquí Que se cayó Y vean nada más La neta Está bien chingón Y pues nada Esta ruta Fue totalmente improvisada Con el tabúl Que está allá atrás Y yo El güey Literal ayer A la medianoche Estamos platicando De salir a dar la vuelta Porque ya teníamos Como una semana O 15 días Que nos salíamos a rodar Y dijimos Vamos a sentarnos En una rutita off-road Como Dios nos dio a entender Sin GPS prácticamente Y pues ya Y es que llegamos A este paraíso Ahí viene este güey A ver si no nos matamos Pero bueno Síganme en mis redes Sociales Ya saben Guster con WS Los links Aquí abajo en la descripción Igual se ven apareciendo Por la pantalla Pero bueno Yo soy el Guster Está el buen Raúl Biker Que su canal Está aquí abajo En la descripción Porque también Quieren checar su video Y suscribirse a su canal Y recuerden Siempre hacer lo que les gusta Y nos vemos En el próximo video Bye GoPro para video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!